¡Hijo de puta! ¡Celda! ¡Parido! Yo preocupándome de que un extraño me estaba traicionando. ¡Mira lo que me estabas haciendo tú! No estaba haciendo nada, amor. No estábamos sino hablando. ¡Qué putas estabas tú hablando con esa perra! Te le estabas quejando de que te estoy castrando, de que no te dejo matar por mí, de que nada más escucho a Ribi. ¡Pobrecito Darío! ¿Querés saber de qué estábamos hablando? ¿Querés? ¡Estás hablando del hijo de puta mala madre que sos! ¡De eso estás hablando! ¡Tenés a tus tres hijos jodidos, Griselda! ¡Y yo no voy a dejar que jodas a Michael también! ¡Tú vas a hacer las huevas! ¡Eres una loca de mierda! ¡Mala madre! Vamos a hablar adentro. ¡Mala esposa! ¡Giselda, calmate ya! ¿Qué haces? ¡Puta! ¡Qué putas estás haciendo! Agradece que no fuiste tú. Me quieres disparar, me quieres matar. Dale. Espárame en la espalda si no me tienes que ver la puta cara. ¡Vamos!